hola maestros prensa escuela como es tradicional cada semana seguimos actualizándolos con la información de prensa con la idea de que puedan hacer estrategias tanto en la familia como en la escuela o en la biblioteca el día de hoy traemos una estrategia inspirada en un artículo titulado la magia detrás de los nombres botánicos un artículo que está dentro del tema de la feria de flores publicado el 16 de agosto del 2021 y escrito por miguel bernal este artículo es un artículo muy inspirador no solamente por la belleza como está construido el artículo sino también porque es un artículo muy cercano que expone algunas anécdotas de nombres botánicos queremos entonces hacer un intro desde la literatura para que se animen a explorar entonces en el blog de prensa escuela todas las estrategias e ideas que se nos ocurrieron a partir de este material lo decía gabriel garcía márquez en el primer capítulo de 100 años de soledad el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombres y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo los nombres facilitan enormemente el referir cualquier cosa sobre todo si no están al alcance del dedo y estos explican lingüista y docente de la escuela de idiomas de la universidad de antioquia john jairo gómez montoya surgen de la necesidad que tienen los hombres para identificar y clasificar a las personas los animales lugares y objetos yo imagino que a partir de ese intro ya ustedes tienen algunas ideas de lo que pueden hacer con esta información pero la invitación está abierta a que consulten el blog de prensa escuela para que se enteren de esas estrategias que nosotros les proponemos no solamente para que las realicen sino también para que las alimenten las transforman y nos compartan entonces cómo les fue con esta estrategia prensa escuela también los invitamos entonces a inscribirse suscribirse al canal de youtube donde podrán estar actualizados de todos los contenidos que hacemos para ustedes muchas gracias maestros nos vemos la próxima semana en otra estrategia prensa escuela